Quiero decirte que te amo, a mí hacia el oído, decirte mi amor. Necesito que sepas que eres el ángel que siempre me cura el dolor. Solamente te tengo en mi almohada y estás en mis sueños, en cada rincón de mi corazón. Solamente conozco la casa que habitas de noche, todo sueño por vos. Muero de frío, amor, ven a abrigar mi corazón. Solo te tengo en mi ilusión. Besos de un hueco, un sueño por vos. Por las noches invades mi mente, vives en un mundo tan lleno de amor. De las más dulces, una que siempre me cura el dolor. Hay de luz, mi alma y mi corazón. Solamente te tengo en mi aguada y estás en mis sueños, en cada rincón de mi corazón. Solamente conozco la casa y las mitas de noche cuando sueño por vos Bueno de frío, amor, me alegra mi corazón Solo te tengo mi ilusión Me sobrevuelvo cuando sueño por vos